Buenos días, soy Manuel Benítez de Ariza. Gracias por atender a Primer Borrador. Hemos quedado aquí para hablar de tu último libro que se llama Garabatos. ¿Puedes contarnos en qué consiste el libro? Sí, es un libro difícil de definir, porque básicamente es un experimento. Se publica en una colección que da una cierta idea de por dónde va el experimento, apeadero de aforistas, es decir, que en principio el lector o el comprador o quien se acerca al libro debe pensar que el contenido es algo que tiene que ver con el mundo del aforismo, es decir, de la expresión concentrada, breve, intensa, que puede tener rasgos poéticos, rasgos filosóficos, rasgos de distintos géneros, pero que en definitiva su fuerza reside en la brevedad. Pero este libro, aunque se publica en una colección de aforismos, no es un libro de aforismos. Y el hecho de que se publique en esta colección pues más bien habla de la amplitud de miras de los editores que yo agradezco. Este libro nace por un azar. Un amigo pintor me pide que escriba textos en un libro de artista suyo. Es decir, él me da un libro en blanco, bueno, no en blanco del todo, sino con algunas páginas en las que hay pinturas suyas, o esbozos, o manchas, o cosas suyas, y me pide que yo utilice ese libro para lo que yo quiera y que de alguna manera se complemente con las ilustraciones que él ha puesto. Es lo que se suele llamar un libro de artista. A mí la idea me pilla un poco a contramano porque hacía poco tiempo, yo llevo durante muchos años un diario personal que por circunstancias que luego te puedo explicar si surge el tema, pues dejo de escribir en 2020. Lo interrumpo después de una andadura de 15 años y de varios libros publicados como extractos de ese diario. Y entonces pues mi primer impulso que hubiera sido utilizar ese cuaderno como diario, pues estaba descartado porque acababa precisamente de autoconvencerme de que tenía que poner fin a ese diario de 15 años. Entonces pues me pongo a darle vuelta y como me coincide además con una etapa de mi vida en la que he rescatado mi afición a la pintura, pues también se me ocurre la idea de que en esas páginas en blanco lo que me apetecería era pintar. Pero claro, no podía pintar en el libro de un pintor que me ha invitado a colaborar con él como escritor. No hubiera sido primero salirme de mi papel y segundo invadir su terreno. Entonces digo, bueno, pues como yo dibujo, pinto con regularidad, voy a dibujar y pintar también con palabras en el cuaderno, en el libro que me ha dejado este hombre. Entonces los dibujos y pinturas que hago a lo largo del año 2022 voy escribiéndole unos pies de foto, pero con intención de que esos pies de foto no necesiten al dibujo, se puedan emancipar del dibujo. Es decir, son textos funcionales, lo que se suele llamar, lo que los técnicos llaman paratextos, pero son paratextos que se convierten en textos autónomos por derecho propio. Pues con esos pies de foto compongo todo un recorrido a lo largo del año 2022, al final vuelvo al diario porque está organizado por meses, desde enero a diciembre. Y en cada mes hay unos cuantos pies de foto de los dibujos o pinturas que he hecho en ese periodo. En el libro se reproducen algunos de esos dibujos y pinturas con idea de que el lector se haga una idea de cuál ha sido el proceso, pero muy pocos porque realmente el objeto del libro es que el lector lea los textos y visualice en su mente la imagen a la imagen a la imagen a la que se refiere el texto, la situación, sus implicaciones poéticas o de pensamiento, etcétera. Y por ahí enlaza con el mundo del aforismo y la greguería, porque al final el resultado, esos pies de foto emancipados de sus fotos, pues pueden funcionar como mini poemas en prosa, como greguerías o incluso a veces pues rozan el mundo del aforismo. Es muy curioso porque normalmente cuando un artista pinta, sobre todo cuando pinta obras realistas o reproducciones de la realidad, que no hace pintura abstracta, la obra tiene las dimensiones que tiene, el ancho, largo, altura, pero cuando tú le añades un texto parece que la obra coge una profundidad que no tiene solo con visualizarla. No sé si me explico. Sí, sí, claro, el texto, tanto los textos como las imágenes son perfectamente autónomas, pero es cierto que cuando interactúan pues añaden mutuamente dimensiones los unos a las otras y viceversa. En el prologuillo que le pongo a este libro menciono una cita de Luis Zernuda que leí muy joven, con veintipocos años, en el libro Ognos y que siempre lo he tenido por norma de mi literatura y de mi poesía en particular, que es que todo poema debe tener, le decía un maestro a Zernuda, y él recuerda en su libro, debe tener un fundamento plástico. Yo la poesía cuando veo que solamente consiste en palabras, que no sale de la esfera de lo verbal, del pensamiento, de lo abstracto, digamos, de lo conceptual, pues pienso que le falta algo. Siempre tienes que ver parte del poema, tienes que ver el fondo, la situación, si hay una alusión a objetos concretos o a rasgos descriptivos concretos, tienes que visualizarlo, y el poema, por muy abstracto que sea su tema, por muy conceptual que sea, se desenriquece. Y a la pintura le puede pasar algo también. Bueno, la pintura con asuntos literarios está muy desprestigiada prácticamente desde el impresionismo y más aún con las vanguardias. Las vanguardias reivindican con razón la autonomía de lo plástico, de la forma, del color, desdeñan toda esa pintura con argumento que se hacía en el siglo XIX, de situaciones históricas y tal. Yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, de texto, la pintura anecdótica, pero sí me gusta cuando veo una pintura, pues de alguna manera integrarla en mi propia experiencia. ¿Y cómo se hace eso? Pues nuestra manera de pensar básicamente es verbal. Hay quien dice que piensa con imágenes y posiblemente parte del pensamiento se apoya en imágenes, pero nuestro razonamiento, nuestra mente es básicamente verbal. Y entonces el espectador, cuando establece un diálogo con una pintura, ese diálogo se traduce en palabras. De ahí creo yo que la intercomunicabilidad entre texto e imagen es espontánea, es natural y es inmediata. Entonces, en palabras y en pensamiento abstracto, por lo que te decía antes, porque, claro, al final hay determinadas cosas que tú expresas con la palabra que no son expresables a través de una de tu pintura. Claro, claro, sí. Hay esa dimensión añadida que, insisto, no es necesaria. La pintura es autónoma por sí misma, pero bueno, si las circunstancias lo permiten, si la propia práctica del sujeto que hace tanto los textos como la pintura permite esa intercomunicación, pues por qué no, ¿no? Hay muchos pintores que son escritores, no sé, pienso en Ramón Gallas, por supuesto, en fin, muchos otros, ¿no? Cuando digo que son pintores, que son escritores, no quiero decir que lo que escriben sea inferior a la pintura, pero sí es cierto que en su vida, en su práctica, la pintura antecede a la escritura. Y viceversa, hay escritores que pintan, ¿no? Está el caso de Rafael Alberti, pero también puedo mencionar, pues, escritores más o menos coetáneos míos, ¿no? Como José Mateos, que es también acuarelista, como Susana Benet, que es poeta, que escribe, que gran parte de su obra son haikus y que hace un tipo de pintura que tiene mucho que ver también con esa sensibilidad oriental del haiku, esa delicadeza, ¿no? En este caso yo diría que, sin menospreciar la pintura, está claro que la escritura antecede a la pintura. Bueno, eso es un tipo de artista que existe y, bueno, que yo creo que simplemente las personas que tenemos este doble impulso, pues, nos dejamos llevar sin darle más vueltas y en nuestra mente y en nuestra práctica el diálogo se establece con espontaneidad. Este doble impulso en ti, digamos, no es antiguo, es nuevo, porque tú llevas una carrera literaria bastante amplia, extensa, en años, en producción, pero la actividad de pintar es más reciente, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso? Sí, si me permite, hago una digresión, ¿no? Hay un poema de Fernuda, volvemos a Fernuda, que es un autor al que yo he leído mucho y que admiro muchísimo, hay un poema de Fernuda que habla de la vocación poética y que habla de que, bueno, que al principio, como todas las cosas que parecen una exigencia que le cae a uno, uno intenta resistirse hasta que se rinde, ¿no? Y entonces el poema acaba con un gesto como de sumisión del poeta a la poesía, dice, señora. El poema está basado en un poema del siglo XVII del poeta metafísico inglés George Herbert, que también habla de un poema religioso, que habla de la rebeldía del hombre pecador frente al llamamiento de lo divino, pero que al final ese rebelde acaba sintiendo y agachando la cabeza, digamos, y diciendo, my lord. Pues bueno, yo digo, Fernuda copia este poema. Y yo siempre que hablo de la vocación me acuerdo de esos dos poemas, ¿no? Yo a la pintura la he rehuido mucho, ¿no? Yo pintaba cuando joven, cuando adolescente, más o menos desde la adolescencia hasta mis veintipocos años. Pintaba como ahora, pintó autodidacta, probaba distintas técnicas, tenía amigos que también pintaban y hablábamos mucho de la pintura y aprendíamos los unos de los otros, etc. Pero cuando empecé a escribir con voluntad de sacar adelante esos textos, de mostrarlos, de publicarlos y tal, pues aquello absorbió por completo mi tiempo y energía y dejé de escribir, pues, muchos años. Perdón, de pintar muchos años, ¿no? Más o menos lo retomé, pues, durante la infancia de mi hija. Descubrí también que la pintura era una vocación naciente en ella. Efectivamente, ahora es licenciada en Bellas Artes, es pintora. Pero, bueno, una manera de interactuar con ella, de jugar con ella, era pintar. Volvimos los dos juntos a la acuarela. Y a eso se unió, pues, el ejemplo de amigos escritores que también pintan, como los que he mencionado. Y luego se dio la coincidencia de que fuimos a recalar en un pueblo de la Sierra de Cádiz, Benaucas, que está al lado de Ubrique. Y Ubrique, con su extensión natural, que es Benaucas y Villaluengues, los pueblos pequeños que tiene alrededor, Ubrique es un pueblo grande. Ubrique es un centro pictórico de primer orden. Una cosa que no mucha gente sabe, incluso en la misma capital de la provincia, en Cádiz, pues, hay muchas actividades artísticas que no tienen en cuenta o que ignoran que existe esa creatividad en este núcleo de la sierra. Pero en Ubrique, en parte por la propia tradición del pueblo, del cultivo de las labores de piel y tal, que exige que haya dibujantes, decoradores, pintores, pero también porque en Ubrique hizo escala un pintor importante, Pedro Mateu, o Pierre Mateu, porque estuvo muchos años en Francia y era una persona muy afrancesada, que es un pintor que nació en El Salvador, pero era sobrino de Manuel de Falla. Se formó como pintor en Francia, en el post-impresionismo, en las primeras vanguardias y tal, y recaló en varios pueblos de Andalucía, estuvo en Puerto Real, donde se conserva pintura suya, estuvo en Morón, estuvo en Ubrique, y aportó a los pintores locales las grandes lecciones del post-impresionismo, la pintura con espátula, la pincelada poderosa y no demasiado perfilada, una cierta manera de ver la luz, de acabar el cuadro, que influyó muchísimo en los pintores mayores, que son ahora mayores que hay en la zona, y que se transmitió a otra generación, y de hecho hay varias generaciones ya de pintores de las sierras de Cádiz y alrededores, el núcleo se extiende a pueblos de Sevilla, etc. Hay toda una escuela pintórica y muy potente que nace prácticamente del ejemplo de Pedro Mateo. Bueno, pues yo recaigo allí, en Benoca, me hago amigo de muchos pintores que hay por la zona, pinto con ellos, aprendo de ellos en sus estudios, y de pronto me veo otra vez pintando, pintando, participando en algún que otro concurso de pintura al aire libre, empiezo a enseñar mis cosas por las redes sociales, se publican algunas pinturas mías y dibujos como ilustraciones a libros, portadas, etc. Incluso tengo el inmenso honor de que un escritor como Aquilino Duque, poco antes de su muerte, pues me encargó que le ilustrara este libro, Jardines y paisajes, que es un libro ilustrado enteramente por mí, con treinta y tantas acuarelas, no recuerdo nada, y algún que otro dibujo. Entonces, bueno, pues como ves, la pintura yo la quise abandonar, la abandoné de hecho por un periodo como de quince años, pero la pintura estaba ahí, buscándome a través de mi hija, a través de la Sierra de Cádiz, a través de mis amigos pintores, y, bueno, no me considero un pintor hecho, soy un aprendiz porque me falta formación, me faltan años de práctica, soy un autodidacta, pero, bueno, he encontrado en esta actividad un complemento muy útil para mi labor literaria, también para mi economía mental, digamos, la pintura aporta mucho al que la ejecuta porque exige una interacción de mente y cuerpo que consigue que cualquier otra preocupación, cualquier otra, incluso, molestia física que puedas tener, cualquier cosa que interfiera, se olvida cuando uno pinta, es una actividad para personas, también tiene una componente terapéutica, hay muchas terapias que incluyen la pintura como ingrediente de esa terapia, en fin, yo quise huir de la pintura y fui fugitivo de ella durante quince años y me volvió a trabajar. Bueno, y ahora que has vuelto otra vez a este camino, cuando tú pintas o cuando tú escribes, ¿qué similitudes y qué diferencias encuentras tú entre ambas actividades, entre pintar y escribir? Bueno, pues, como te he comentado, la primera diferencia es la fisicidad que tiene la pintura, ¿no? Porque tú no escribes a mano. No, yo desde que aprendí a usar el ordenador, pues escribo a ordenador, salvo algún apunte que se me ocurre por la calle, incluso así, ahora que lleva uno el teléfono móvil, casi he sustituido la libreta por el teléfono móvil. Pero bueno, la escritura también absorbe mucho y yo he tenido experiencias de escritura muy intensas que me han sacado por completo de mi realidad, de mi entorno, de mis preocupaciones, pero la escritura está demasiado cercana a ese rumrum que tenemos en la cabeza constantemente, al propio discurso interiorizado en el que comparecen nuestras preocupaciones, nuestras rutinas. Entonces, la escritura no termina casi nunca, salvo, insisto, algunas excepciones, que te puedo contar luego si quieres, no termina nunca de hacerte desconectar de la realidad y eso también es bueno porque siempre la escritura implica un cierto compromiso con la realidad. Muchas veces se habla de los escritores comprometidos, ¿no? Eso es una redundancia, todos escritores comprometidos. Incluso el más escapista es escapista por algo, ¿no? Y ese algo implica toda una realidad que comparece en esa actitud escapista del escritor. Por tanto, la escritura está bien que tenga esa relación con la realidad y la pintura tiene relación con la realidad visual, pero al absorber doblemente tus energías físicas y mentales, pues implica por parte del artista una desconexión con las preocupaciones inmediatas bastante más acentuadas que en el caso de la literatura. Esa sería una diferencia. Otra diferencia, pues, podría ser... Bueno, más que diferencia, otra cosa que relaciona literatura con pintura. En mi caso es que, como te dije antes, yo he sido escritor de diarios, ¿no? Y aunque ahora mismo no lleve un diario regular, pero sigo siendo un escritor que considera que el fundamento de su escritura es autobiográfico. Entonces, mi pintura también es autobiográfica, ¿no? Aunque no haya anécdotas, aunque no sea pintura de situaciones anecdóticas, pero yo te podría contar mi vida de los últimos años con mis cuadernos de dibujo por delante, ¿no? O con mis pinturas ordenadas por fecha. Ahí están, pues, lugares que frecuento, ¿no? Ahí están mis viajes, ahí están incluso circunstancias tan peculiares como las pandemias han aparecido en mi pintura. No porque yo haya pintado la pandemia, pero un cuadro que llamó la atención en la exposición que he hecho hasta hace unas semanas era un cuadro de flamencos, ¿no? Una marisma en la que se veía en primer plano unos flamencos, ¿no? ¿Por qué están ahí esos flamencos, no? Yo he viajado al lago Victoria en África a ver a esos flamencos, ¿no? Esos flamencos estaban en el interior de la marisma de la bahía de Cádiz y gracias a la pandemia, gracias a ese gran silencio que se impuso sobre la vida urbana, los flamencos se acercaron y ahora no los vas a ver porque está la marea alta, pero si tuviera la marea a media, los verías e incluso los escucharías justo ahí delante de mi ventana. Es decir, que de pronto las circunstancias históricas muy concretas consiguen el milagro de que yo tenga delante de mi ventana a ciertas horas del día una bandada de flamencos y eso aparece en mi pintura. Evidentemente, quien ve el cuadro ve flamencos, no ve la anécdota, pero yo sé que ese cuadro es un apunte en un diario visual, como mis poemas pueden ser apuntes escritos en otro diario ideal que yo llevo formado por todos mis textos. ¿Existe también alguna diferencia o similitud en la elección de los temas en caso de la pintura y de la escritura? Cuando tú decides voy a escribir sobre esto o voy a pintar sobre esto, ¿el criterio es el mismo o es diferente? ¿Cuáles son los temas los que te ligen a ti? En principio, los temas de la pintura son lugares o imágenes que tengan un interés pictólico. Básicamente, en el caso de la acuarela, que se basa mucho en intentar acotar los espacios de luz, pues básicamente espacios en los que haya luz y que haya que luchar, haya que pelear por acotar esa luz. Pero, como te digo, son lugares unidos a mi experiencia e inevitablemente, como mi literatura, mi poesía va unida a mi cotidianidad también, pues al final aparecen en ambos ámbitos temas muy parecidos. Y también se da el caso de que pintando, en esa desconexión de la que te hablaba antes con las preocupaciones inmediatas y tal, pues la mente queda libre para que acudan a ella motivos para poemas. Me ha pasado que pintando una imagen, pues se me ha ocurrido el principio de un poema y de hecho yo diría que en mis tres últimos libros, Arabesco, que fue del 18, Realidad de 2020, y mi último libro de poemas, que es Laberinto, de octubre del 22, en estos tres libros hay un diálogo bastante palpable entre lo que es pintura y lo que es escritura. Hay muchos poemas que podría ilustrar directamente con dibujos y acuarelas o explicar cómo han surgido de esos dibujos y acuarelas. Volvamos al libro, a grabatos, quería hacerte una pregunta que también puede que tenga relación con la pintura, pero bueno, la brevedad está reñida con la rapidez, ¿no? Por supuesto, un amigo mío, Hipólito Navarro, que es básicamente autor de relatos, aunque ha publicado una novela, creo, decía de broma que él, entre relato y relato, para descansar, escribía una novela, porque haciendo énfasis en que lo realmente difícil es el relato, la novela, en teoría, o dentro del contexto de esta broma de Hipólito, es más fácil, porque te dejas llevar por extenso, no hay que hacer todas las piruetas estructurales y de concentración de significado que hay que hacer en un texto breve. En este caso, igual, es mucho más fácil, y te lo puedo, y te digo con conocimiento de causa, escribir, como yo he hecho en mi diario, un apunte de dos folios, de folio y medio, contando algo que te ha ocurrido, y lo cuentas por extenso, que concentrar una experiencia, una sensación, un pensamiento en tres líneas. Eso es mucho más difícil. A lo mejor lo que es la escritura física, conlleva menos tiempo, pero lo que es luego la consideración del valor de ese texto, los retoques, todo lo que sigue hasta que el texto se integra en un libro, es mucho más complicado que un texto de cierta extensión. Y por eso la brevedad es también el gran pretexto y el gran campo de pruebas de la experimentación. Cuando escribes en formatos breves, siempre hay una intención experimental, exploratoria por tu parte. Y a mí, que yo no paso por escrito experimental, ni mucho menos, ni vanguardista, todo lo contrario. Mi literatura más bien entra en la corriente principal de los géneros reconocibles por todo el mundo. Pero a pesar de esa apariencia, digamos, de escritor convencional, entre comillas, debajo de esos textos hay siempre una voluntad exploratoria y experimental que he mantenido a lo largo de toda mi vida y que es muy palpable en este libro, en Garabatos. Es un experimento. También te lo decía desde el punto de vista del lector, porque el lector, a pesar de ser un texto breve, está obligado a pararse y profundizar en ese texto. Entonces, no es como cuando tú estás leyendo un cuento o estás leyendo una novela que el autor te va llevando, te alivia del pensamiento. Si hablamos de una novela convencional, no te pones a hablar de el paradiso de José de Zamarisma y tienes que leerlo de la misma manera. Pero que esa brevedad está reñida con la rapidez también para el lector, no te obliga a aceptar un poco el pensamiento. Por eso el género más popular es la novela, porque en general, salvo excepciones, es el que menos esfuerzo exige del lector y más propicia la evasión. Incluso el relato, leer un libro de relatos es agotador, porque un libro con 20 relatos exige que tú te adaptes a 20 situaciones narrativas distintas, que visualices 20 contextos, que al acabar uno entres en otro y tengas que hacer ese borrón y cuenta nueva. Entonces, un librito de relatos de 150 páginas puede exigir una lectura mucho más dura y complicada que una novela de 500 páginas. Simplemente te dejas llevarlo. Y en el caso ya de textos hiperbreves, uno los puede leer como quien lee las frases estas de calendario, que las lees y ya está. Pero si realmente quieres entrar en sintonía con el texto, tienes que pararte en cada uno de ellos y ver qué te dice ese texto a ti, qué visualizas en él, qué implicaciones tiene en tu contexto mental, en tu experiencia, etc. Es una lectura que demanda esfuerzo del lector. Lo cual no significa que sea oscura, que sea rebuscada, que sea pedante, que busque deliberadamente la confusión del lector. Yo creo que soy un escritor bastante claro y que nunca planteo problemas de esa índole. Pero sí me gustaría pensar que el lector se toma su tiempo a la hora de asimilar uno de estos textos breves. Al final, esas reflexiones breves sobre la misma palabra garabato también invitan a pensar en esto que estamos hablando. Sí, sí. En la parte final del libro. Como bien dice, es un capítulo monográfico de aforismos en torno al garabato que surgió porque la revista barcelonesa El Ciervo, la decana de la prensa cultural española, una revista que ha cumplido 70 años, pues me invitó a colaborar en un monográfico que dedicaba al garabato, precisamente. Entonces, bueno, varios autores escribieron sus textos y yo pensé que para hablar del garabato escribir un artículo no me parecía lo más apropiado porque un artículo es todo lo contrario de un garabato. Un artículo tiene que estar estructurado, tiene que tener principio y final, tiene que enviar un mensaje claro. Entonces pensé que el aforismo, en este caso sí el aforismo tal cual, sin ningún tipo de consideración aparte, el aforismo puro podía ser una buena manera de asediar el tema del garabato. Entonces escribí 20 aforismos en torno al garabato que complementan, creo, bien todos esos textos que son pies de fotos de dibujos que a lo mejor empezaron también siendo garabatos. Porque a ti así, ahora mismo la palabra garabato, ¿qué te dice así? Bueno, pues esa fue la pregunta que me hice cuando escribí estos 20 aforismos, ¿qué me dice la palabra garabato? Y empecé a escribir y cada uno de los aforismos es una respuesta. En principio un garabato es un impulso de libertad, un impulso de libertad que luego toma forma. Ahí también, antes te mencionaba, la presencia que tienen algunas ideas de Luis Cernuda en mí, pero hay otro escritor importante para mí que es Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano, que yo leo desde mi adolescencia y al que le dediqué mi tesis doctoral. Y, en fin, que he sido un escritor al que le he dedicado muchos años de mi vida y muchas lecturas. Y en Poe hay dos palabras importantes que son la palabra grotesco y la palabra arabesco. De hecho, su primera colección de cuentos se llamó Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Todo el mundo piensa que eso fue una pedantería de Poe y nada más, pero no son palabras que tienen menos sentido para él. Lo grotesco es lo grotesco, lo propio de la gruta, de la cueva, lo confuso, lo abigarrado, lo que no tiene forma. Y lo arabesco es también lo confuso, lo intrincado, lo enrevesado, pero cuando lo miras dos veces, cuando lo miras con la suficiente atención, empiezas a descubrir que en ese abigarramiento hay unos patrones, como en la decoración de los palacios islámicos, por ejemplo. Luego uno ve un lío de formas, pero luego empiezas a mirar y hay una repetición, un patrón que sugiere incluso, porque se podría repetir todas las veces que uno quisiera, el arabesco es una metáfora de lo infinito. Y en Poe hay mucho el impulso de mirar lo grotesco hasta que la razón consigue encontrar un patrón de sentido y lo grotesco se vuelve arabesco. Y eso tiene mucho que ver con el garabato. El garabato no tiene sentido hasta que uno lo mira bien, uno lo sigue, uno obedece a su impulso y empieza a sentir que ese garabato va a alguna parte. De hecho, no sé si me estoy alargando mucho en la respuesta, pero en mi último proyecto pictórico en el que estoy ahora enfrascado, es una aportación a una exposición colectiva en la que me pedían una cosa un poco rara, me pedían una tira de 2 metros 30 en la que yo podía hacer lo que yo quisiera, una tira estrecha. Entonces, al principio me pareció que eso no tenía nada que ver con mi pintura, pero luego al pensar en una tira, pensé en que una tira podía ser una película y en la película podía haber fotogramas y cada fotograma podía ser un dibujo o una acuarela y pensé en un poema de mi último libro que se llama Estorninos, o sea, que los estorninos hacen manchas y entonces me puse como un loco a pintar estorninos, a dibujar estorninos. Entonces, estos estorninos, estas imágenes las he reducido y he montado una película artesanal con estas imágenes de estorninos que las conservaré para otras cosas, ¿no? Pero, en fin, como ves, estamos hablando de manchas, estamos hablando de garabato, pero son formas que tienen sentido porque lo que reflejan es esa voluntad de vuelo gregario, que tienen ciertos pájaros. En fin, bueno, pues ahí el garabato se convierte en una forma representativa de una realidad que existe en la naturaleza y también te he puesto un ejemplo de una relación entre un poema mío y mi pintura. En este caso, todas estas pinturas salen de ese poema. No es como te contaba antes de que de una pintura sale un poema, sino al revés, de un poema salen 24 pinturas. Pues muchas gracias. A ti. A ti.